bueno ya que tengo con las muchachas que es muy emocional las muchachas verdad lo primero que quiero saber es que sintieron cuando ustedes le dijeron van a cantarle a octavio yo me desmayo yo es que le voy a cantar a octavio y me decía la abuela de fulvia le tienes que cantar bien porque si no le canta bien y te equivocas cuando vienes acá te voy a dar una regira y es que si como no le voy a cantar bien si es un novelero y yo lo hago lo ama mira lo ama y tú que quisiste bueno yo no sabía que yo le iba a cantar a él primero y que me avisaron que tenía que venir a cantar pero yo no sabía nada y después cuando me dieron la décima yo fui viendo y que maricruz que no sé qué y le pregunto al señor yo lo dije le tengo que cantar octavio narváez y yo había tenido un sueño ya y cuando de repente me dice que si el de corazón indomable yo dije le pegué un grito al cielo se lo dije a mi mamá y mi mamá me tuvo que poner alcohol me dijo y después de eso que ya ahorita que le cantaron que como bueno ahora estoy muy emocionada de haberle cantado a él que es tan importante yo bastante muy emocionada de haberle hecho el homenaje a daniel a mi amigo daniel pero bueno para que ustedes le den envidia sabe que él me va a llevar y me dijo que me que me iba a llevar que se va conmigo pero lo que pasa es que él salió rapidito yo yo como que se olvidó de mí pero yo tengo donde se acueste y regresa con mí me dijo que teníamos una cosa muy impresionante que estaba muy divina yo una cosa una cosa impresionante que yo sé mucho cuando él regrese por mí porque él dice que va a venir por mí a casa entonces yo le he visto yo les tomo la foto cuando él viene usted nos llama nos pega un telefonazo y dice vengan que está daniel aquí y nosotros venimos y nos tomamos una foto sin pie con la nueva novia esto está listo listo y comprobado porque yo sé que lo que pasa es que se olvidó por el apuro pero ya tiene que está contándose y yo sé que va a resistir